¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Nada, vio! Va a la reta de... De shot. Ya va A ver ¿Tienen vasos de shot? Deja ver por ellos Ustedes castiganse Ustedes se van a castigar Hay tres tamaños A ver, compitas, ¿cuál? ¿Cuál es el chiquito? ¿Cuál es el chiquito? Echanse un bolado y el que gane escoge el vaso ¿Qué papas? ¿Qué? ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Ya dijo el viejo! El que gane va a elegir qué es, se va a tomar el otro Si tú ganas vas a elegir si va a ser whisky o tequila ¿O por partido? ¿Por gol o por partido? No, tú di Dos goles, van a ser tres pelotas ¿Dos goles? El que gane, el que pica dos goles Dos goles, el que meta dos goles de tres gana Elige pues Dos de tres gana, órale pues A ver Dos de tres Dos de tres ¡Ay, ya se acabó! ¡Aaaaaaaah! ¡La motivación! ¡Cierto! ¡Ay, mi no te iba a ver! ¡Aaaah! ¡Con fiat en tus chiquitos mates! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uno! ¡Gooool! ¡Gooool! ¡No, increasing love to twist! ¡Gooooool! ¡Gooool! ¡Booooool! ¡Raaaaaah! ¡Bu�! ¡Aaaaaah! 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 ¡ notice, la mia! ¡Aaaaaah! ¡¿Aaaaa! ¡Aaaaah! ¡Hahhh! ¡Aaaaah! ¡Gracias! Un whisky de los vasos grandes, de los caballitos. Un whisky de los vasos grandes, de los caballitos. Un whisky de los vasos grandes, de los caballitos. Un whisky de los vasos grandes, de los caballitos. que era la revancha del papas niñote papas